Muy buenos días. Buenos días. Arrancamos con la energía de la semana. Vamos a ver qué nos trae esta semana estos arcanos. El ermitaño. Vale. Bueno, el ermitaño es una carta que nos habla de pasar tiempo a solas, de pasar tiempo con nosotros mismos. La meditación es un buen camino para ello, para encontrar ese espacio de paz, de tranquilidad, de sosiego, de poder escuchar los mensajes, de poder estar en silencio con uno mismo. Y de alguna manera, pues, encontrar esa enseñanza, esa paz interior, ¿no? Y el aprender a saborear lo bueno que tiene, ¿no? Lo que algunos llaman soledad, no es sentirse solo. Estar solo nunca es sentirse solo. Estar solo es poder estar contigo, poder estar en tu interior. Y también es una carta que nos puede hablar de que llega la hora de que le cuentes al mundo lo que sabes, ¿no? De que te conviertas en un maestro. O quizás de que estés en el momento de encontrarte con un guía, con un mentor, con un maestro espiritual que te va a ayudar mucho en este camino de crecimiento. Bueno, ante todo, sobre todo y sobre todo, es una carta totalmente espiritual que nos habla de las conexiones espirituales y las conexiones divinas. Bueno, pues una carta con la que arrancamos la semana con fuerza. Con fuerza. Bueno, vamos a, mira, vamos a sacar esta mañana al arcángel Gabriel, el arcángel mensajero para los mensajes de los horóscopos. Y arrancamos con Capricornio, como siempre. Y... Con este oráculo tan bonito del arcángel Gabriel. Y arrancamos. Capricornio. Capricornio, el mérito. Te mereces la felicidad, la salud y el amor. Pero igual que todos los hijos de Dios nos merecemos eso, ¿no? Pero hoy los ángeles, sobre todo el arcángel Gabriel, quiere decirte que te lo mereces. Que seas capaz de aceptar que realmente te mereces ese bienestar. Porque hasta que tú no te creas merecedor de ese bienestar, no lo vas a conseguir. De alguna manera, todavía te estás recriminando. Todavía en algún fondo de tu corazón todavía sientes que no mereces ese mérito. Y que no mereces ciertas cosas, ¿no? O te han hecho creer que no las mereces. Entonces, bueno, el arcángel Gabriel solo viene a recordarte que sí que te lo mereces, que eres un hijo de Dios y que hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, todo te ha conducido al punto en el que estás hoy. Así que, por favor, siéntete merecedor de todo lo bueno, de toda la abundancia que trae el universo. Acuario. Medios de comunicación. Pues puede llegar el momento de que te des a conocer al mundo, como nos decía, esa energía acuario. Has acumulado muchísima energía a lo largo del tiempo, pero también es importante que sepas que hoy el mundo se mueve por redes y que tienes que darte a conocer. Si no saben que existes, no te van a ver. Así que si ha llegado ese momento de manifestar lo que haces, a lo mejor haces joyitas con piedras, a lo mejor haces... No sé. No sé cuál es tu proyecto ni cuál es tu misión de vida, acuario, pero te dicen que, por favor, que te comuniques, que comuniques al mundo lo que haces, que si no lo comunicas, nadie te va a encontrar. Entonces, bueno, utiliza medios de comunicación, utiliza el papel, utiliza la expresión escrita o la expresión hablada. Ya sabes que la expresión hablada siempre es mucho más potente que la expresión escrita porque, de alguna manera, te ven la cara. Eres tú la imagen de tu proyecto y eres tú el que vende ese entusiasmo. ¿De acuerdo, acuario? Piscis. Piscis pide lo que de verdad quieres. Los ángeles están todavía esperando a saber hacia dónde quieres encaminar tus pasos. Esto ya te lo estaban diciendo el fin de semana, que tienes que ser honesta con esto contigo mismo, ¿no? Y sobre todo con Dios, porque al manifestarle a Dios nuestros deseos, de alguna manera, estamos soltando ese libre albedrío que tenemos y estamos permitiendo que entre esa energía divina del universo. Bueno, pues, con lo demás, tienes que intentar evitar los malentendidos y así se va a... Cuando tú tienes esa conversación contigo mismo o con Dios, con tu guía, con quien tú quieras, llámalo como tú quieras. Ya sabéis que yo suelo decir Dios porque creo en Dios, pero cada uno lo puede llamar como quiera, la fuente, lo que tú quieras, pero tienes que tener esa conexión y esa conversación sincera para que pueda manifestarse realmente ese deseo tuyo. Ya te recuerdo, como siempre, que el cómo has de dejárselo a los demás. Estamos en Piscis ahora mismo, ¿vale? Y bueno, pues eso, querido Piscis, que te enfoques, que le comuniques a Dios tus deseos y tus necesidades, porque Él es el que las puede manifestar. Si tú haces ese acto de comunicación, de realmente decirle lo que siente tu alma, es una carta que nos habla de lo que realmente quiere tu corazón. Pide lo que realmente quieres, lo que quieres de verdad, ¿vale? No lo que a lo mejor esperan los demás, no lo que crees que quieres, a lo mejor crees que quieres una casa mejor, crees que quieres un coche más grande, crees que quieres... No, 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 no. Por favor, pídele al universo lo que realmente quiere tu corazón. Con esa energía pura y divina del sentimiento que tiene esa energía tan potente del amor. Aries. Aries, manténgase fiel a sí mismo. Aries, no hagas concesiones que vayan a someter tus ideas y tus proyectos. Escucha y sigue tu voz interior. Aries, tienes que tener confianza en ti mismo. A veces se pierde la confianza, pero es un signo de fuego. ¿Quién ha dicho que no puedes? O sea, sí que puedes, pero además tiene que ser como tú quieres que sea, ¿vale? No puede ser de cualquier manera, no puede ser como quieran los demás, no puede ser así. Tienes que ser fiel a ti mismo y a las necesidades de tu corazón, a lo que está pidiendo tu alma. Porque al final tú sabes que de alguna manera te pasa factura. Si no, cuando no estás... Además tú ya lo has descubierto, o sea, tú esto ya lo sabes, que cuando no estás haciendo lo que te está pidiendo el corazón, las cosas como que no salen bien, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es un recordatorio para que realmente seas quien eres y manifiestes lo que realmente quieres, ¿vale? Que te mantengas fiel a ti mismo. Tauro, Tauro, permítete recibir. Abre los brazos para acoger las bendiciones y las respuestas a tus oraciones. A veces es que nosotros mismos bloqueamos esa entrada de abundancia, no nos damos cuenta, ¿vale? Muchas veces puede ser con el poder de la palabra, entrando en la queja. Otras veces puede ser que simplemente creamos, como os he dicho a los aries, o a los capricornios creo que ha sido, que no te sientes merecedor, ¿no? Entonces no fluye esa energía. De alguna manera nosotros tenemos parte, parte de responsabilidad sobre eso que se está manifestando sobre nosotros, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente ábrete a recibir. Igual que siempre estás abierto a dar, Tauro, tienes que abrirte también a recibir, ¿vale? A recibir las bendiciones, a animarte a que siga lo que sale de tu corazón. Hoy es todo muy espiritual. Desde que hemos empezado la mañana os invito a ver el canal de YouTube más tarde cuando el vídeo está editado y veáis la energía de la semana porque es una energía muy bonita. Géminis, la inspiración Géminis. Pues sí, tus ideas están inspiradas por el divino, te están llegando mensajes, te están llegando de alguna manera esas intuiciones que a lo mejor no sabes exactamente dónde vienen, pero Dios te dice que te estoy enviando mensajes, que te estoy diciendo lo que tienes que hacer, que no te cierres más al divino flujo, que tú sabes lo que te va a ir bien y que a veces es necesario pasar página de muchas cosas y de avanzar, ¿vale? Pero tienes que actuar en consecuencia porque si, como el buen padre, ¿no? Que de alguna manera siempre te da el consejo y siempre es más sabio que tú porque es mayor, porque tiene más experiencia de vida y te da ese consejo y estamos en esa etapa que no lo quieres tomar, ¿no? Que no quieres aceptar ese consejo porque te crees ya que lo sabes todo y Dios es así, el buen padre, que al lado tuyo te sigue diciendo esos mensajes, te sigue con mucho cariño y mucho amor, te empuja, te va dando ese empujoncito, te va dando esas ideas de lo que tienes que hacer, pero tienes que seguir esa inclinación, ese flujo de energía, si no al final la inspiración se corta porque es como si te estoy diciendo lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces, bueno, no quieres escuchar, no te hablo, ¿entendéis también por dónde va? Bueno, cáncer, cáncer continúa, continúa, tienes que utilizar esa energía de la decepción para alimentar ese proyecto o eso nuevo que quieres hacer, ¿vale? Porque ahí es donde está la emoción auténtica. A veces, como digo yo muchas veces, hay que ver la bondad de la adversidad, hay que ver por qué a veces hay cosas que no salen, por qué hay parejas que se apartan, por qué, el para qué, para qué todo eso, o sea, muchas veces nos centramos en todo lo que estamos perdiendo y no estamos dándonos cuenta que nos están apartando y nos están ayudando a ser y a estar mejor cada día. Entonces, bueno, simplemente el arcángel Gabriel quiere decirte que utilices toda esa energía para avanzar hacia adelante, no para regodearte y hundirte en la miseria, no, 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 para pisar, es como llegar hasta el fondo, tocar fondo para coger impulso, nada más que para coger impulso, ¿de acuerdo? Bueno, Leo, ayer, lo siento, os dejé a los Leos sin mensaje, lo siento. Ya sabéis que me tengo que sacar la chuletilla siempre de los horóscopos porque si no, siempre me dejo alguno. Bueno, Leo, buenas noticias, tus oraciones han sido escuchadas, además de forma creativa, vas a recibir información, noticia, es como que vas a notar ese pequeño avance, vas a notar la magia que se mueve en el divino flujo del universo, ¿no? Es algo también importante para ti, aunque parece que siempre eres el ser que lo tiene todo claro, con esa autoconfianza, con esa fuerza, con esa potencia, pero hay veces, hay veces que también, de alguna manera, te gusta escuchar esa inspiración, ¿no? Como nos decía el ermitaño a primera hora, con esa energía de la semana tan bonita, y cuando escuchas esa voz, ese mensaje divino, a ti te ayuda mucho, aunque a los demás no se lo muestres, pero estás teniendo esas conexiones, esas epifanías, digamos, esos darme cuenta de la verdad de la vida, ¿no? Y eso es muy bonito, Leo. Virgo, confía en tus creaciones, Virgo, tienes que confiar en tu creatividad, en lo que eres, en lo que eres capaz de manifestar, porque es esa creatividad de Dios la que se manifiesta a través tuyo, de alguna manera te rindes al divino flujo del universo, tú sabes que has puesto muchas piedritas en el camino, tú sabes que has hecho muchas cosas por avanzar, y ahora solo queda fluir un poquito, fluir un poquito, porque te están ayudando mucho, y es importante que sigas con ese divino flujo, que sigas con esa energía de abundancia, que sigas adelante, y sobre todo que confíes en ti, y que confíes en lo que has hecho hasta ahora, ¿vale, Virgo? Libra, Libra gestiona tu tiempo, tienes que colocar tus prioridades en lo alto de la lista, y no desviarte de tus objetivos, yo sé que vienen tiempos de vacaciones, de distendimiento, de estar ahí arriba y abajo, de salir de playita, de muchas cosas, sobre todo los que estáis aquí en España, que estamos disfrutando de un magnífico verano, pues es momento de que te pongas en orden también, ¿vale? Porque aunque estemos de vacaciones, aunque estemos descansando, aunque estemos en la playa, hay cosas que tienen que ser prioridad, entonces tienes que hacerte una lista de cosas que tienes que hacer, y poner en esa lista, en lo más alto de esa lista, esa prioridad, y da igual, da igual, no importa el resto de cosas que tengas que hacer, pero las que son prioridad, siempre, 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 tienes que intentar que salgan, de alguna manera, tienes que intentar que surjan, que fluyan, y que se realicen, ¿vale? Entonces, bueno, hace esa lista de tareas, para poder gestionar tu tiempo, de manera adecuada, bueno, creo que ya se está entrecortando, buenos días, a los que estáis llegando, no sé si se me escucha, yo veo la imagen que se detiene, por favor, confirmarme, si me veis y me escucháis, porque, para poder seguir, todavía no ha llegado Sagitario, se oye y se ve, vale, perfecto, es que veo la imagen que se detiene, entonces digo, ya estamos, ya la hemos liado, ya la hemos liado, vale, Scorpio, Scorpio, comparte tu arte, es hora de dejar que los demás disfruten de lo que haces, es hora de, como decía esa carta del ermitaño, de convertirte en ese maestro, vale, es hora de mostrar, todo eso que has aprendido, es hora de decirle al mundo, aquí estoy, y estoy porque he crecido, porque he evolucionado, porque he aprendido, porque he aprendido muchas cosas, y quiero enseñaros todo lo que sé, esa es esa energía, eso es lo que te quiere decir el arcángel Gabriel, que te muestres al mundo, que ha llegado la hora de salir al mundo con todo, con fuerza, con mucha confianza en ti mismo, y llegamos a Sagitario, ¿seguro que se me escucha? Bueno, continúo, de acuerdo, yo creo que sí que me escucháis, así que continúo, Sagitario, Sagitario nacimiento, esta carta es una carta muy bonita, porque nos habla de una nueva vida, un nuevo bebé, una idea, una buena noticia, un proyecto apasionante, algo que está ya por eclosionar dentro de ti, ¿vale? Ya, como te digo, la carta del nacimiento, puede hablar de un nacimiento real de un bebé, pero también habla del nacimiento de las nuevas ideas, de los nuevos proyectos, llega el momento de ponerlos en práctica, llega el momento de llegar a la sala de partos, y ponernos a recibir y a manifestar eso que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Esa divina misión, la divina misión de nuestro ser. Es una carta muy bonita, sobre todo porque, porque es como, no es solo algo que va a ser para ti, sino que es algo que eclosiona, y que se manifiesta al mundo, ¿me entendéis? Bueno, es una carta preciosa. Bueno, chicos, me tengo que ir a trabajar, ¿vale? Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar en el live, ya os digo siempre, que los que hayáis llegado tarde, los lunes son muy bonitos, empezamos con un horóscopo semanal, y con una energía muy bonita para toda la semana, que luego vayáis al canal de YouTube, que me sigáis en el canal de YouTube, y activéis la campanita, para que cuando yo edite el vídeo y lo suba, lo podáis ver completo, ¿vale? Así que nos vemos aquí mañana, vamos a ver si estos días empezamos a hacer alguna cosita más interesante, seguirme en Facebook, porque voy a poner el evento, yo sé que hay gente que quiere aprender Kabbalah, y quiero empezar con unas pequeñas clases de Kabbalah, a ver si os gusta, y si queréis que hagamos un curso completo, ¿de acuerdo? Así que seguirme en Facebook también, porque pondré el evento, para ver cuánta gente está interesada, y vamos viendo, ¿vale? Para ver si en estos días que tengo vacaciones, podemos hacer alguna cosita más interesante, y sobre todo, pues a lo mejor alguna meditación, alguna cosita más, ¿vale? Si el internet no lo permite, ya sabéis que el internet está dando un poquito por saco, ¿vale? Bueno, que os mando millones de bendiciones, que vayáis al vídeo, al canal de YouTube más tarde, para ver esa energía de la semana, y ese horóscopo semanal, porque nos traen mucho mensaje, para empezar la semana con fuerza, así que muchos besitos a todas partes del mundo, que os quiero un montón, muy agradecida, porque estáis aquí en el live, y nos vemos mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!